Bueno con este tema ¿Con cuál? ¿Con esta? ¿Con la queixa? Bueno con esto La fisiológica decía un amigo Bueno para él era lo mismo Bueno después te nos piden más porque no sabemos más ¿Han escuchado? Que traten de ser buenas personas Espero que ando perdiendo un arco No es un arco de flecha Por acá tenía A ver No este no es Ah no aquí está Atrás se había tenido ¿De qué se ríe? Bueno después les explico de qué se trata este instrumento Tocamos ahora Le dedicamos a la Lola Ponce ¿Dani también andaba? ¿No es cierto? ¿Has visto más todo este Dani? Chiquito Bueno entonces Chacarita de Don Elpidio Para todos ahí Vámonos No pretende mi advertencia Que seas como yo quiero Ni meterme en entreveros De enseñarte mi experiencia Vos te has criado con la esencia De la muerte un bebedero La vida es una doctrina El mundo entero en su templo Y encontrarás con el tiempo Tu saber bien madurado Será cuando has pronunciado La frase justa de ejemplo Un dejar un rastro en la vida Son pretensiones del hombre Si no ha logrado que su nombre Quede en el tiempo grabado Porque solo edifica un rancho De paja y adobe Claro que paja y adobe En un especial momento Constituye un fundamento Dentro de la construcción No hay que hacer un cacerón Sin revisar los cimientos Hay que hacer bordado un prolijo En el mantel de la vida Pero no para la estima Y después tenerlo guardado Amantel al midorado Refiero a aquel con comida La vida es la gran escuela Y en el aula del saber No te vayas a sorprender Que de un árbol bien nacido Salga los gajos torcidos Pues se han doblado al crecer No vale la ostentación La arrogancia desmedida La razón bien entendida Del hombre mejor pensado Si después que te has adentrado Recién buscas la salida Tener más el relativo Y a pesar de otros criterios No le busques el remedio Porque es terrible, es de mal No hallarán la paz total Ni en la paz del cementerio ¡Tanto! ¡Faj 12 cable nele! ¡Faj 12 acotab место de la campana ¡Faj 12 acotabora en el plazo ¡Faj 12 acotabora en el plazo donde Pero lams 40 acotabora en el plazo ¡Faj 12 acotabora en este momento ¡Faj 12 acotabora en el plazo! Entonces la arriego ¡Faj 12 acotabora en este momento